Música Como te decía el gran campeón, no te decía campeón, te decía el gran campeón mexicano, ¿te acuerdas? Sí, así es, muy contento Pues felicidades, felicidades por ese reconocimiento del Salón de la Fama El próximo 12 de junio vas a ser, como dicen, inducido en el Salón de la Fama Pues sí, la verdad me siento contento, me siento orgulloso Como te lo comentaba hace rato, creo que valió la pena el sacrificio que hice Porque fueron muchos años peleando, imagínate, peleé casi 28 años, 27 años peleando 116 peleas, 6 perdidas, 2 empates y todas ganadas, las más ganadas Pues sí, fue una carrera bastante larga, una carrera bastante sacrificada Y valió la pena, ¿no? El sacrificio Pero como te lo decía, no, creo que voy a estar más contento Y estoy más contento, ¿no? Si Julio se corona campeón del mundo Lo que hiciste tú fue un sacrificio físico y mental Ahora el sacrificio es mental ver a tus hijos subir al ring, ahora sí que aliarse a golpes Sí, la verdad son emociones diferentes, ¿no? Me pongo más nervioso cuando va a pelear Julio Mar Como cuando yo peleaba, ¿no? ¿Por qué? Porque sé de ese peligro que se corre arriba de un ring cuando uno sube Y no sabe si uno se va a bajar vivo o muerto, la verdad Pero... Pero pues estoy confiado, ¿no? Estoy confiado en que Julio Con esa preparación que está haciendo Pues se corona campeón del mundo 4 de julio Ya te hice esta pregunta, pero En 1984 tú te coronaste aquí mismo en Los Ángeles Y tu hijo ahora tiene la oportunidad de hacer eso mismo por primera vez también como campeón mundial Sí, fíjate, sería algo histórico, ¿no? Algo histórico Algo increíble, ¿no? Aquí nació el gran campeón mexicano Donde pues los hispanos me acobijaron siempre con su cariño, con su amor Todo México, todos los hispanos arraigados en Los Ángeles, en todos Estados Unidos Siempre me han tenido un gran cariño, un gran aprecio Y yo pienso que el 4 de junio van a ser el nuevo Julio Ser Chávez Bueno, pues muchas gracias Y antes que nada, pues déjame darte un abrazo porque Recordaremos que hace algunos meses, hace un par de años De hecho ya, pues hubo algo por ahí desagradable entre nosotros Pero bueno, tú sabes que siempre eres una leyenda, Julio Y como tal siempre tenemos ese respeto y esa admiración, toda la gente No, gracias, Julio No, gracias, gracias No, gracias, gracias No, gracias